Este programa es presentado por Miparley.com, la web del buen pronóstico en las grandes ligas y la NBA Grupo VIP de Josmin Mustiola, porque ganar ahora es más fácil Grupo de apuestas en la recta final, el grupo con más power Estamos tomando este momento para arrancar con el buen pronóstico Como a usted le gusta, como a usted le encanta Y como a usted siempre le dan buenos resultados en victoria Hoy con una totalidad de 17 partidos Martes 12 de septiembre de este año 2023 Hoy estaremos ganando con el brista, el brista, el brista de Cleveland, señores Una de las grandes alternativas de victoria para el día de hoy Juego donde yo no pronostique, juego donde yo no indique información Es porque está quedando excluido, sobre todo la doble tanda de Yankees La doble tanda también, de Kansas City, el equipo de los Mega Blancas de Chicago Otro de los equipos que hoy debe estar ganando absolutamente El equipo de Baltimore Room Line regalando allí la carrera inmedia Yo considero que con John Mims, quien estará reapareciendo en 2022 Solamente lanzó 8 entradas Reaparece en esta campaña Y bueno yo pienso que como él La calidad que posee, que él tiene Para mí debe estar allí reapareciendo con una fácil victoria Nos está gustando Regalando la carrera inmedia Yo soy Mutiola Para todos ustedes Arrancamos con todo el pronóstico Dándole la bienvenida a cada uno de los usuarios que nos está sintonizando Póngase cómodo Anote, anote, anote Porque hay buena información Y síganos en todas las redes sociales Como Diosvin Mutiola Ya usted conoce mi nombre Usted sabe como se escribe Usted se mete En Telegram En TikTok En Youtube En Instagram En Twitter Donde usted se meta Nos estará consiguiendo Y lo más sabroso Que por allí Regalamos información Esos regalitos ganadores Para que usted siempre esté en la onda Del triunfo de la victoria Hoy Newton Debe estar ganando Runline Un equipo que ayer no batió Anteo Pues yo pienso que hoy El panorama cambia Y todo Estará a favor del equipo de Newton Y sobre todo de Justin Berlander Que estará lanzando en el día de hoy Colorado También nos está gustando Runline Al igual que el equipo de los marineros Regalando carrera y media Tenemos los cupos disponibles En el VIP A través de TikTok Vaya a nuestro perfil Ahí está el enlace directo A través de Instagram También vaya a nuestro perfil A través de Youtube Aquí abajo le dejo el contacto Al igual que En Twitter Para que por supuesto No se queden por fuera No se queden pegados Vayan bien asesorados Con yo mismo Tío la quien les ofrece Lo mejor en la información Aquí nos ofrecemos Lo que no vamos a cumplir En el día de ayer Como siempre les digo Comentamos lo positivo Decimos cuando ganamos Y también decimos Cuando perdemos Ok Ayer nos dieron Contra el piso Hasta con el filtro Nos dio en el día de ayer La información no se movió Pero hoy Con plena confianza Y sobre todo motivación Y buen análisis Para que usted también Se coloque allí En esa línea Gana Dobras Bajas Anotaciones para el día de hoy La de Atlanta Filadelfia La de Texas Toronto Y también nos está gustando La baja anotación De Tampa Bay Ante Minnesota Denle me gusta A través de Youtube No puede ser que tengamos Más de 30 mil seguidores Y solamente 3 mil Son los que nos sintonizan Diariamente Y alrededor de 500 600 personas Son los que le dan me gusta Así que apoya 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 Como lo hacen en Tik Tok Estamos teniendo Una gran receptividad Y las altas anotaciones Para el día de hoy La del juego de Arizona Mex de Nueva York Y también la alta anotación Del juego de padres Y los doyers Yo me despido Yo mismo tío De que hablo Para todos ustedes Nuestro VIP Disponible Para que usted se una Hoy estaremos confirmando A las 5 pm Hora de Venezuela Bendiciones Y mucho éxito Este programa Llegó bajo el patrocinio de Miparley.com La web del buen pronóstico En las grandes ligas Y la NBA Grupo VIP De Yosmin Mustiola Porque ganar Ahora es más fácil Grupo de apuestas En la recta final El grupo Con más power De la vuelta R 안� Dallas Accesse A la vuelta Llegó Y la vuelta En la vuelta Y la vuelta